Hola amigos, ¿cómo están? Excelente día. Pues aquí muy contenta compartiéndoles este torneo que organizamos aquí en la comunidad de Mazatepec. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos apoyaron para la premiación, nos apoyaron económicamente, mil, mil gracias. Y bueno, a todos los equipos que vinieron el día de hoy, muchas gracias. El torneo ya inició hace un ratito. Bueno, esto es un poquito de lo que estamos viviendo aquí en este torneo en la comunidad de Mazatepec. Feria de San José 2024. Y ahí les estaré compartiendo un poquito de los partidos. Si les gustan estos videos, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a compartir. Excelente día para todos y nos vemos. Bye, bye. Y aquí están los muchachos, miren. El equipo de Venados Mazatepec, pues haciendo su mejor esfuerzo. Están chiquillos todavía, todavía les falta. Les falta Cormillo, dijeran. Pero con muchas ganas, los jóvenes jugando. Este fue el partido de Nectepec contra Mazatepec. Miren, este es la premia. La premiación de un concurso que se hizo de tiro de tres puntos y se lo ganó el señor de Chihuahua. Muchas felicidades y saludos a los amigos de Chihuahua. Muchísimas gracias. Saludos también a los amigos que vinieron de Teciutlán, de Coatexin, de Tlatlauquitepec, de Hueyapan, de Nectepec, de Limotitan, de Chihuahua. Y a nuestros chicos, los Venados Mazatepec, que también participaron con mucho, mucho entusiasmo. Muchas gracias a todos, a todos los equipos que nos visitaron, a todos los que participaron. Gracias. 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 Miren, ya para las 5 de la tarde se nos descompuso el clima, se vino el nortazo, la lluvia y desafortunadamente pues la cancha donde se jugó, se mojó una parte, estaba mojado, pero pues los equipos aguantaron y amablemente, bueno, se continuó con este torneo. Gracias. 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 ¡Ya métela! Y ahí está, amigos. Se terminaron los partidos y la premiación quedó así. Y gladiadores que son jóvenes de la región de Tezuclán tuvieron el primer lugar. El segundo lugar se lo llevó Huayapan. Saludos a los amigos de Huayapan. Y el tercer lugar se lo llevaron los gatos que son de Limotita. Felicidades a todos los equipos y gracias por participar. ¡Gracias! ¡Gracias! En segundo lugar, Huayapan. ¡Gracias! 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 Y con eso se terminó el torneo de básquetbol varonil.